El ser más poderoso del mundo, una fábula india, paseaba un mago indio por un bosque al anochecer cuando vio acercarse una lechuza, el ave llevaba un pequeño ratón en el pico pero al llegar donde él estaba se asustó y soltó su presa, el mago entonces que era muy compasivo corrió a socorrer al pequeño roedor y se dio cuenta de que era una ratoncita, después de curarla la transformó en una hermosa joven, decidió hacer algo más por ella, debes saber que soy un mago con mucho poder, si lo deseas te buscaré esposo, con quien te gustaría casarte, después de pensar un rato la chica dijo, con el ser más poderoso del mundo, el más poderoso dices, entonces tendrá que ser el sol, no creo que haya nadie más poderoso que él, pero al pedir al sol que se casara con la joven, el astro rey respondió, no soy el más poderoso, de hecho una simple nube puede cubrirme por completo, la nube, de acuerdo se lo pediré a ella, dijo el mago, pero la nube sorprendida dijo, estás equivocado mago, yo no soy el ser más poderoso, el viento es capaz de arrastrarme donde quiera, el mago fue en busca del viento, dispuesto como estaba a encontrar esposo para su pupila, pero el viento también ofreció oposición, no es que no desee casarme con la joven, pero yo no soy el más poderoso, la montaña es capaz de pararme, y el mago fue a hablar con la montaña, quien le dijo, no creas que yo soy el más poderoso, amigo, ves ese pequeño ratón que ha cavado una madriguera en mi roca, él es más poderoso que yo, pues sin pedirme permiso, creó en mi su hogar, el indio entonces se lo contó a la joven, quien aceptó a transformarse de nuevo en ratona, se casó con el ratón de la montaña y fueron ambos muy felices.